La comida de amor se levanta de mi lado Llámame mañana, ya no volverás a esperar Tiene tanta pica, que tu mente es feliz pica Me deja aquí anotar tu amor Tengo que dejar que no voy a agregar Me gusta cuando duermes de odio o madrugada No tienes por qué sentirte más Te echaré de menos hoy Te echaré tanto remedios Cerraré fuerte los ojos a la vez Solo tengo que esperar Te echaré tanto remedios Que aunque busque una palabra No habrá nada Que me jure la verdad Te echaré tanto de menos Que las manos se me duermen Te echaré tanto de menos Que no sé cómo parar Te echaré tanto de menos Te echaré tanto de menos Si tú me llamaras Y consideras que no vas a volver más No tengo claro lo que haría Creo que saltaría La ventana La ventana es un buen lugar Te echaré tanto de menos Y consideras que no se me duermen Te echaré tanto de menos Sé cómo parar Te echaré tanto de menos Y consideras que no se me duermen Te echaré tanto de menos Y consideras que no se me duermen Te echaré tanto de menos